¡Aleluya! Vamos, entregale tu corazón Él está buscando corazones Dispuestos para que hagas su obra Vamos, entregale todo tu ser Entrégale todo, todo de ti Vamos ahí, alábales Espíritu Santo, hoy vengo a ti Para ofrecerte todo mi corazón Espíritu Santo, hoy vengo a ti Para ofrecerte todo mi corazón Toma, toma mi corazón Llena, llena con tu poder Toma, toma mi corazón Llena, llena con tu poder Toma, toma mi corazón Llena, llena con tu poder Toma, toma mi corazón Llena, llena con tu poder Milagros, señales, señales, haré Con el poder de Cristo En esta generación Milagros, señales, haré Con el poder de Cristo En esta generación Toma, toma mi corazón Toma, toma mi corazón Toma, toma mi corazón Me llena, llena con tu poder Toma, toma mi corazón Llena, llena con tu poder Él vive, Él vive en mi corazón Él vive, Él vive en tu corazón Él vive, Él vive en mi corazón En tu corazón y en mi corazón A su nombre, gloria a Dios A su nombre, gloria a Dios Sigamos adelante en el misterio Clínica Celestial Predicando las buenas nuevas de nuestro Dios Espíritu Santo, hoy vengo a ti Para ofrecerte todo mi corazón Espíritu Santo, hoy vengo a ti Para ofrecerte todo mi corazón Toma, toma mi corazón Llena, llena con tu poder Toma, toma mi corazón Llena, llena con tu poder Toma, toma mi corazón, llena, llena con tu poder Toma, toma mi corazón, llena, llena con tu poder Milagros haré, señales haré Con el poder de Cristo en esta generación Así será Milagros haré, señales haré Con el poder de Cristo en esta generación Toma, toma mi corazón, llena, llena con tu poder Toma, toma mi corazón, llena, llena con tu poder Toma, toma mi corazón, llena, llena con tu poder Toma, toma mi corazón, llena, llena con tu poder Dele tu corazón a Cristo Jesús, entrega tu vida al Señor Jesucristo Y dile al Señor, toma, toma mi corazón, toma, toma Milagros haré, señales haré, con el poder de Cristo en esta generación Milagros haré, señales haré, con el poder de Cristo en esta generación Toma, toma mi corazón, llena, llena con tu poder Toma, toma mi corazón, llena, llena con tu poder Toma, toma mi corazón, llena, llena con tu poder Toma, toma mi corazón, llena, llena con tu poder Sigamos adelante, ministerio de alabanza, la gloria postrera, generación conquista Siga perseverando en el Señor, que Dios la bendiga